el proyecto estamos viendo el proyecto y bueno nos faltó un poquito nos faltó completarlo el enunciado recuerden que para el miércoles 27 está anotado de todas formas en la en la plataforma ¿lo bajaron la carpeta? hola 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 ¿se escuchan? si ingeniero ¿la bajaron la carpeta? la han bajado ¿no? ahí está la carpeta como que hicimos le puse unos comentarios para que ustedes lo vean bueno tenemos tenemos la tenemos ahora ¿cómo quiero que lo presente? digamos el proyecto ¿no? no va a ser en modo efecto lo pueden hacer en modo en modo de un formulario ¿no? en modo bueno más o menos así más o menos lo voy a anotar ahorita en este momento más o menos así a ver voy a poner en la pantalla la pizarra perdón y esto es así la ventana principal donde va a estar ¿no? ¿no? acá aquí va el menú es solamente una sugerencia ¿no? más o menos para que vean las fx de uso que van a ver acá voy a poner un menú acá aquí un menú aquí voy a poner como decirle abrir pero no pone por ese menú que es decir que esto me va a conducir a otro a otra ventana ¿no? esto por eso me pone en la competencia que no hay respecto a otro y y queremos correr ¿no? correr está bien es lo mismo ¿no? es lo mismo o sea este 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 menú ¿no? ¿no está en la mancha? ¿se ve? ¿no es lo que está? pues sí entonces este este es el menú principal donde vamos a trabajar pero ustedes tienen que hacer una una ventana de controla una ventana de controla donde va a correr el programa es decir nos va a mostrar lo que coge el programa puede ser que sea una nueva ventana voy a ir otra vez necesitamos una ventana de controla así la ventana de controla no es que en el fin digamos que ustedes quieren ¿no? o pueden esta ventana de controla pueden notar la ventana esta ventana de controla es donde va a correr el programa donde corre el código 3 esta ventana de controla es donde corre puede ser un componente no lo anoto no lo anoto la ventana de controla puede ser entonces puede ser puede ser un componente un componente un componente del del formulario o sea otra ventana algún componente un componente no sé hay tantas formas un componente del formulario o una nueva ventana una nueva ventana pues la ventana de controla puede ser un componente o sea de repente es una un grid ¿no? que se puede poner un grid hay un componentito que se lo puede poner y correr ahí ¿no? para manejarlo esa consolita pero de modo que el programa sí sepa dónde va a sacar sus resultados o una nueva ventana ok bueno el abrir abre el archivo ¿no? entonces es fácil el abrir al día el abrir ¿no? hace que se le abra un ¿qué se llama J6 ¿lo conocen este componente que se está en el ¿no? ¿o no? ¿o no lo conocen ¿no? ¿o no se escucha bien? ¿o no? no nunca lo había usado en el dinero pero se puede investigar cómo usarlo pero claro yo le estaba dando el nombre en Java ¿no? pero lo conocen seguro que sí en Delphi lo han hecho pero de todas formas a ver se los muestro a ver cómo es voy a voy a buscar voy a aprovechar que hay un práctico de haríamos ahora aquí este es otro amigo no esto es un ejemplo no es el práctico del sistema de pero no importa solamente el J5 cuando uno hace así no sé qué habrá a mí me muestro un poquito de paciencia esta ventanita esta ventanita en J5 ¿se ve? ¿se ve? claro esto esto simplemente da la ruta del archivo ¿no? cuando uno le hace clic acá y dice abrir ¿no? entonces decir abrir hace que uno abra el abra este archivo ¿no? entonces abrir y hace clic aquí y se abre ¿no? entonces este es el J5 es un componente de Windows en el caso Java Java lo implementa él solo y lo lo corre ¿no? en el caso estos son son DLLs de Windows ¿no? Windows lo implementa esto ¿no? en Delfi lo han visto ustedes que lo pueden lo pueden utilizar ¿no? el file open lo que se llama este componente entonces en el abrir abren un file chooser y escogen o sea hacen que se abra uno de esto y nuestro usuario va a escoger el que quiere correr y le hace clic en abrir él sabe ¿no? el usuario sabe cómo escoger entonces con eso escogemos escogemos el el escogemos nosotros el archivo ¿no? el archivo que queremos correr entonces aquí en el J5 nosotros tenemos que escoger eso así ¿no? entonces aquí está cuadrado punto C3 entonces lo escogemos este y por aquí decimos abrir o open debe decir de repente en inglés no pasa nada pero entonces uno lo escoge él escoge eso y ya con eso se carga ¿no? se carga la máquina virtual digamos vm.open y bueno la junta ¿no? aquí está dentro de un director y una persona carpeta ¿no? este es el cuadrado punto etc este sería nuestro código ¿no? escogeríamos esto y lo abrimos ¿no? esto esto yo te hablamos un poquito si quieren que se vea aquí el archivo si quieren ver el archivo que se vea que se vea en pantalla ¿no? el código del cuadrado nosotros no somos un IDE ¿no? en ningún momento no permitimos evitar ni nada nosotros somos ejecutores de archivos CEPRA somos corredores ejecutores del punto CEPRA ¿se te vio traigo bien? ¿más o menos? ¿a quién es? muy bien y luego luego una vez cargamos el archivo entonces decimos RUM ¿no? si quiere correr y no ha cargado le damos un mensaje no ha cargado el archivo él lo abre y luego decimos RUM ¿no? muy bien entonces acá está ya una vez entonces RUM simplemente haríamos PN punto punto entonces el otro hacemos ya se corre el archivo ¿no? corre el archivo cargado en este ejemplo estamos poniendo esto sería correr cuadrado punto CEPRA entonces ahí correríamos cuadrado punto CEPRA ¿no? y lo correríamos cuadrado punto CEPRA ¿se está cortando? bueno salir de patadilla ¿no? del programa o finalizar el programa muy bien eso sería básicamente lo que lo que debe hacer nuestro programa ¿no? básicamente básicamente ahora ahora veamos unas cosas que son opcionales ¿no? opcional ¿no? esto obviamente tiene tiempo está nuevamente el universitario pero esto estaba muy bien así con lo básico le ponemos 80 ¿no? y bueno la opcional hace que crea más excelente el programa ¿no? pero opcional ¿no? es por lo restante ¿no? si le accedía un poquito la opcional también a veces ayuda bastante en la nota ¿no? opcional ¿no? sería mostrar mostrar el archivo C3 el archivo el interagrado ¿no? el punto C3 en en la pantalla de esa en el tabla te voy a mostrar como está bastante sencillo ¿no? en la en la pantalla de esa en el formulario en el formulario la mayoría hace eso de mostrar en el principal así que no es tan opcional ¿no? porque no cuesta nada un componentito cualquiera que muestra el screen nomás y que lo muestra el archivito ¿no? entonces esto se ve así en el archivo principal esto se ve entonces en el formulario aquí está el formulario principal aquí está la lista de archivos aquí está el menú de archivos que ya no lo abrimos después en alguna parte del del formulario mostramos en alguna parte nosotros tenemos que ver es una idea la cinta tiene que hacer de ustedes entonces en alguna partecita está está el código de está el código de esto que estamos haciendo aquí estaría aquí estaría aquí estaría poniendo muy aquí estaríamos por ponerle ¿no? aquí estaría en etcétera aquí están todas las tal como lo vemos nosotros tal como lo vemos en lo vemos en la consola ¿no? pero esto lo ponemos en un componente pero si es muy grande el programa ya va a tener su barrita de desplazamiento para que uno lo pueda ver entonces aquí está el programa aquí está el programa que hemos cargado ¿no? esto del menú puede ser botones también ¿no? jóvenes pueden ser botoncitos o pueden ser ¿cómo se llama? o pueden ser bueno un botoncito un botoncito para hacer en vez de abrir tener un botoncito con tu icon ¿no? abrir un botoncito con tu boom en vez de usar un menú lo importante es tener algo un disparador ¿no? para saber qué abrir sacar un nuevo archivo etcétera claro fíjense que uno lo puede correr muchas veces en el archivo cuando cae cuadrado punto c3 lo corro y después lo puedo correr otra vez cuantas veces yo quiero lo puedo correr ya me canso de cuadrado punto c3 y le digo archivo abrir y le digo cargó otro programa por ejemplo que tenemos hecho de factorial lo cargamos factorial y lo corremos también factorial lo corremos cuantas veces cargamos lo corremos factorial y así ¿no? cargamos y corremos programas cuantas veces cargamos este mismo programa si queremos tener el programa hacemos archivo abrir o el huevo el chico que le damos hacemos abrir cargamos otro y así esto lo bonito es paso a paso paso a paso a ver cómo sería como seríamos un debate pero no nosotros no hacemos mucho debate ¿qué es este paso a paso? en hacer ir mostrando por donde va el programa ir mostrando por donde va el programa mucha gente me va a estar así y mostrando por donde por donde va el programa y por donde va el programa entonces entonces en este componente de acá en este componente de ahí claro ustedes tienen que decir cuando llega a room me tienen que decir si quiero lo normal o quiero paso a paso ustedes ya verán alguna forma de hablar para que yo como usuario lo escoger lo voy a escoger entonces este componente de acá lo vamos a ampliar un zoom de adoración vamos lo vamos a ampliar un poquito y aquí tendríamos aquí aquí entonces entonces le va mostrando con un colorcito me va mostrando por donde voy bien un colorcito acá un azulito él me va mostrando por donde por donde voy bien por donde está el display también el display el tema o sea se hablaba internamente el usuario tiene un poco que mostrar el display que tiene el display entonces él va mostrando con un colorcito lo va mostrando ¿no? paso a paso ok o sea ingeniero lo que quiere simular es como un puntero algo así no no un colorcito acá claro exactamente es como si estuviera leyendo leyendo o sea lo está leyendo en realidad el programa C3 claro no lo estoy leyendo lo estoy cogiendo ¿no? pero voy mostrando por donde va el display ¿no? no no se tiene imagínense este está acá este se pone de otro color digamos o por si quieren poner una flechita también no se habla de otro colorcito un color de fondo diferente ¿no? pero con otro color no va a color de fondo entonces se va se ve que el colorcito se ve de otro color que está cogiendo ¿sí? 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 está bien entonces existen dos maneras ¿no? existen dos maneras existen dos formas ¿no? automático o sea que el colorito va a ir automático o sea que sigo que que el el justo en la línea haga una pausa y continúe ¿no? eso con un timer ¿no? un timercito claro una línea haga una pausa puede ser una pausa de los 150 y seguimos por ejemplo ya me voy a entender si me lo vengan en el timer si dice un timer haga una pausa de los 150 y seguimos un cuarto de segundo ¿no? aunque no creo que un segundo es muy largo se hace mucha espera entonces muy bien hacen una pausa o sea ejecuta la audición y haga una pausita claro si no le ponemos esa pausita a una sororancia de nuestro hermano si nosotros queremos ver el programa turismo no lo vemos ¿no? o hacer que uno configure configure esto qué tiempo quiere de de pausa se le pone ahí un una de esas rueditas ¿no? la ruedita para la ruedita que hay para ajuste lo que se llama un día ¿no? una ruedita ¿no? un día una ruedita de arte ¿qué? es a el pues que yo le digo ajustes y le digo pausa de un segundo de dos segundos y hasta en el segundo ¿no? digamos eso es opcional también eso no quiere ponerle una uno puede ajustar la ajustar la pausa ¿no? y bueno puede ser con una tecla ¿no? con con una tecla o sea el usuario el usuario debe pulsar una tecla para que se le guste la siguiente línea entonces el usuario debe pulsar una tecla ¿ustedes deciden cuál tecla? ¿tecla? he visto que el espacio ustedes lo usan igualmente puede ser cualquiera por favor la que sea más cómoda pero he visto que usan mucho el espacio o o la flecha también o una o la tecla la flecha la flecha abajo que se llama down o la flecha la flecha abajo pero por favor ustedes sean líderes por la tecla que ustedes quieran ¿no? para ejecutar la siguiente entonces en este caso nosotros podemos ver la opción al usuario decir bueno que eres automático o que eres por tecla ¿no? tenemos las dos opciones ahí y puede configurar la pausa ¿no? él puede configurar la pausa entonces se ve se ve ahí se ve yo puedo verlo ¿no? correr el programa ver línea por línea por dónde va ¿no? por dónde va el programa puedo verlo ¿no? paso a paso ya sea automático ya no están paso a paso pero bueno pero se ve por dónde va el programa ¿no? claro yo puedo elegir no ninguna de las dos cosas yo creo que corra nomás así sin que me muestre por dónde va entonces le decimos nada sin ninguna de ellas entonces yo escojo el yo puedo decir yo quiero que sea automático o quiero que sea o quiero que sea este manual ¿no? o sea que yo puedo hacerlo paso a paso muy bien está más o menos así ¿sabía? entonces en alguna parte digo ajustes de ejecución ajustes digo normal o pausomático pausomático o puedo ponerlo acá con una tecla o con tecla ¿no? esto está más ¿no? digamos que aquí normal o paso a paso ¿sabía? claro y es que ya escogería un submenú ¿no? pues ya ya se me iría aquí en un quebrón 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 con una tecla con una tecla ¿no? entonces el usuario puede escoger ¿no? automático también puedo escoger en una ventana puedo escoger pausa ¿no? puede estar como decía 250 ¿no? quebrón 500 milicelundos 500 milicelundos un segundo eso es pero que porque ustedes son los que van a aprobar y van a decir cuál es el tiempo más los tiempos más o menos más o menos ¿no? entonces por default puede estar escogido puede estar escogido este ¿no? 250 milicelundos ¿no? ¿entiendes? ¿jóvenes? sí se entienden que dieron ¿se entienden ¿no? ok entonces eso es ¿no? eso es lo que lo que les pido ¿alguna consultita que tengan? ¿jóvenes? ¿alguna preguntita que tengan? ¿alguna alguna preguntita que tengan sobre esto? ¿alguna una pregunta? ¿alguna ¿sí lo escuchó? solo tiene que mostrar las instrucciones nomás ¿no? del código claro del código claro las instrucciones y por dónde va ¿y el resultado? ¿cuál? el resultado en otra consola en la consola de salida es igual hay que hacer en modo gráfico en ventana pero en modo gráfico ¿no? en modo gráfico puede ser otra ventana o uno hacer su propia consolita ¿no? es complicado eso es sencillo hacer su propia consola ah ok eso lo deciden ustedes ¿no? entonces el programa sí tiene que sacar en esa consola ¿no? entonces las traducciones RAID S por ejemplo de RAID de RIAT deben estar trabajadas en modo gráfico por ejemplo en el RAID N en el RAID N por ejemplo lo trabajaría en otra ventana en igual le pondría una ventanita donde tenga un input box ¿no? ¿se entiende bien? o sea un edil donde se ponga el valor de N eso eso ustedes lo ven ¿no? lo solucionan aprovecho que son al menos de tercer año ¿ya? entonces sé que pueden hacerlo ¿alguna otra consulta que tengan sobre esto? hola hola no se entiende ¿se entiende? ok para mostrar una cuadrupla esto quería mostrarles bueno lo que pasa es que van a necesitar ustedes para van a necesitar para para mostrarlo en una consola ¿no? es muy simple solamente hay un tu stream en la cuadrupla pero de todas formas se lo quiero hacer aquí para que si tienen una cuadrupla ustedes dicen tu stream y ella ya los tienen como un stream la cuadrupla ¿no? así como se se muestra en modo en modo texto ¿no? ahorita me van a entender a qué me refiero con esto es para mostrar también pueden mostrar las tablas también si quieren ¿no? si quieren mostrarles las tablas cómo quedan las tablas y eso le ayuda a ustedes también para ver cómo está poniendo los valores ¿no? ¿verdad? si ustedes actualizan las tablas yo estoy yendo al main de lo que les he enviado yo estoy en el main voy a compartir la pantalla para que lo vean un momentito ok ahora sí ya se reflejó esto hasta hoy voy a compartir la pantalla un ratito bien hasta hoy entonces voy a compartir la pantalla acá bueno esta es la pantalla que están viendo ustedes este es C3 que está acá aquí lo voy a estar en el comentario ¿no? lo he hecho unir digamos para poder acceder directamente a él no debería ser ¿no? porque este es un campo de la clase máquina virtual virtual machine pero es para que sea más fácil entonces miren por ejemplo yo podría hacer esto le voy a mostrar un ratito es decir cuadrupla para que si yo quiero mostrarlo ¿no? cuadrupla seria ¿no? y voy a sacarlo de de este de este C3 de acá voy a decir bm punto C3 y me digo que lo mismo que hicimos para para la traducción ¿no? dame la cuadrupla número digamos y metémonos que sea la número la número uno tenemos cero uno dos tres cuatro ¿no? la número dos dame la cuadrupla dos entonces esa cuadrupla yo la puedo poner la puedo poner en un string lo estoy haciendo paso a paso para que ustedes vean que es fácil ¿no? decimos C podemos decir así también lo que pasa como tiene tu string podemos hacerlo así directamente o si no se entiende C punto tu string creo que está mejor ¿no? pues fíjense este rumbo lo voy a poner en los comentarios miren dame la cuadrupla empiezan acá la cuadrupla cero ustedes saben cero uno dos tres cuatro dame la cuadrupla dos ya la ponemos en un string y la voy a mostrar ustedes ese string lo pueden poner al componente esa cuadrupla la pueden poner al componente ¿no? esto se dice mostrar la cuadrupla s ¿no? la cuadrupla s al poner tu string puede ser muestra c digamos y ya está pero ahí está ¿sentiende el código? lo he hecho paso a paso dame la cuadrupla número dos del código tres ¿está bien? y mostrarla en la pantalla eso es lo que he hecho ¿para qué me sirve esto? ahorita les explico así que no les cae en qué les sirve todo esto a ver corremos aquí va a traer un poquito de la primera ejecución ahí está ¿lo ven? aquí se ray s ¿se ve? ¿se ve? se ve ¿no? esa es la cuadrupla número dos por ejemplo si le cambiamos dame la cuadrupla número cero número cero entonces con la cuadrupla número cero también lo muestro ¿no? por mostrarle ¿no? que uno puede darle la cuadrupla y dice rayte ahora estoy en leer es que este era puro ray ¿se acuerdan? el que corrimos aquí está solo ray es este programa que estamos corriendo es decir si yo quiero agarrar un componente ponerle a la cuadrupla yo la quiero poner en la cuadrupla simplemente le digo for igual cero tu c3.len porque len es la cantidad lo mismo len menos uno ¿no? ¿verdad? y voy mostrando voy mostrando las cuadruplas en React N por ejemplo ahí que vengan voy a poner la pantalla aquí en React N si ustedes lo ven en React N está la esa sería la cuadrupla número cero ¿no? ¿verdad? entonces le digo dame la cuadrupla cero y le digo tu string y lo muestro en el componente que acepta string ¿me da a entender? ¿o no se entiende? dame la cuadrupla uno va a ser E2 así como lo ven en la pantalla entonces le voy a mostrar tal como lo ven ustedes ahí en la pizarra así le voy a mostrar entonces ustedes hagan cuadrupla por cuadrupla y lo van insertando a su componente ¿no? a su componentito para que se vea así en la pantalla porque se vea en la pantalla ¿alguna consultita que tengan? no se entendió todo ¿se entendió? ok bueno dos semanas a la hora ya pueden hacer el programa no se olviden que después vamos a tener una vamos a tener una defensa el proyecto ¿no? ustedes solamente pueden enviarme y van a defender de lo que ustedes me manden no de lo posterior vamos a esperar ojalá ya está después de la presentación podamos obtener un permiso ¿no? para presentar el proyecto ¿no? para poder ir a la universidad en pequeños grupos ¿no? que sea nosotros podemos hacerlo en un solo grupo somos pocos jóvenes en el caso de compiladores ¿no? las otras materias las que están un poquito complicadas ¿no? muy bien podemos pasar entonces a otra a otra unidad ya tenemos tenemos ya para poder trabajar espérate si no me estoy olvidando de algo no está bien está bien muy bien nos vamos entonces a la a la a la a la a la Gracias. Sí, ingeniero, son las... Claro, si así tienen esas unidades, Juan, esto va así, ¿no? La arquitectura del computador, no dice así, ¿no? Aquí dice... Está acá el programa Fuentes. ¿Tiene el programa Fuentes? Bueno. Esto viene... Esto viene el char por char, así. Char por char, ¿no? El char sin que está carácter, ¿no? Y esto... Y después viene... Aquí el anexperador Netflix. Y aquí devuelve... No es un copionazo, ¿no? Porque me copio la arquitectura del computador. Entonces, por eso puedo dictar esta materia, porque... La realidad es un copión. Me copio la arquitectura... Una arquitectura joven que tardó décadas en el que hace. La primera aproximación tardó 18 años. El primer computador tardó 18 años en hacerse. Porque no tenían nada. Lo hacían así. El cero... Bosquejar, diseño, le fallaba el diseño, volvían otra vez. Al final tardó mucho tiempo. Por suerte para nosotros. Todo lo que hemos pasado y construido. ¿El programa Fuentes qué es, María? ¿Qué es el programa Fuentes? ¿Es un texto plano? Ajá, un texto plano es donde está nuestro... Nuestro código, ¿no? El código que escribimos nosotros en modo texto. ¿Sí? Ese es el programa Fuentes. ¿Verdad? Entonces, el programa Fuentes... Ejemplos, a ver, el programa Fuentes. Hace ratito le mostré un programa Fuentes, ¿no? Un programa Fuentes. De todas formas, luego se lo vuelve a mostrar. Decimos, este es el Fuentes. Por ejemplo, este que ven acá es el programa Fuentes. Mine.java, ¿no es? Mine.java. Mine.java. Entonces, este es el programa Fuentes. Es un texto. Un texto. Y, obviamente, el compilador... El compilador, ya hablamos sobre eso. El compilador no entiende. El compilador no entiende lo que es un texto. Perdón, la computadora no entiende lo que es un texto. Y esto se convierte a código... ¿Qué código? Hola, hola. ¿Qué lenguaje entiende la computadora? ¿Entiende la CFO? Solo entiende binario. Solo entiende binario, ¿no? Ni siquiera la SEMRE. Nosotros lo escribimos en SEMRE porque... Cada instrucción en SEMRE se convierte en número binario. ¿Sí? Entonces, bueno, este es un programa Fuentes. Este es el programa Fuentes.mine.java. ¿Sí? Este sería el programa Fuentes de... Pila... Pila.java. ¿Sí? Entonces, este es el Fuentes. Es un texto, ¿no? Un texto con el lenguaje, ¿no? Las instrucciones, obviamente, están inscritas en ese lenguaje. Entonces, este programa Fuentes... Este programa Fuentes... La primera fase del compilador es la más lenta. Se llama Analizador Léxico, que es la que queremos ver. La que queremos estudiar hoy en día. ¿Sí? Hoy en día. Bueno, volviendo a esto. Ese es nuestro... 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 Nuestro gráfico que tenemos en este momento. Ese Profuente puede ser Pila.java. O main.java. Y carácter a carácter lo vayan enviando a un analizador léxico, ¿no? Un analizador léxico. Antes de continuar, Joné, vamos a... Vamos a hacer una analogía, ¿no? Yo siempre hago esta analogía para que entiendan... ¿Qué es lo que hace el analizador léxico? ¿Sí? Entonces, básicamente lo que hace es... Su principal función... Su principal función es... Encontrar... Encontrar... Substreams, ¿está sí? Encontrar sus streams... En... Que pertenecen a... No sé si hay mucho más... No sé si es la palabra correcta... Que pertenecen... Que pertenecen a... A un determinado patrón, ¿sí? ¿No? Entonces, por supuesto, las lenguas... Las lenguas formales dirían... Al decir patrón, no hablo de una expresión regular, ¿no? Pero... Se pertenece a un determinado patrón. Este patrón se llama... No queríamos... No queríamos... Bueno... ¿Qué quiero decirnos? Veámoslo esta vez... El programa fue el que... Para el... Analizador léxico... Analizador léxico... Es... Un gran stream... Un gran stream... Puede ser bastante pequeñito, ¿no? Que no se preocupa para las grandes... Es un stream... El programa fuente es... Un stream... Entonces... Para... Analizador léxico... El programa fuente es un stream... Simplemente es un gran stream... No importa si tiene... Miles de líneas... Pero igual es un stream... Nada más... Simplemente es un stream... No, no, no... Vamos a ver... Ah, bueno... Analizador léxico... También se le llama... Está teniendo la diapositiva... Antes de continuar... Un comentario acá... Que quería verlo antes... El analizador léxico... El analizador léxico... Lo conocen como... También le dicen... Lexer... ¿Cómo? Que es lo más que me... Dispado por los... Por los estudiantes de la analiz... ¿No? No, 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 no... Pero por la maña que uno tiene... Yo digo... En habla hispana, ¿no? Usan... Una paraíso... Analizador léxico... Es claro... No, 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 no... Porque dicen... En español... El apodo más... Más correcto... Es una contracción, ¿no? Como yo lo escucho a ustedes... Pasaste... Program... Program 1... No dicen... Programación 1... Dicen... Program... Entonces luego... Pasen una contracción de... Analiz... ¿No? Estas tres palabras... Dicen analizador léxico... ¿Sí? No dice... Muy poco... Y uno dice analizador léxico... Lo dice, ¿no? Forma formal... Pero... Dicen analex... La verdad... La tuya... En la mayoría de los días... Analex... Y yo siempre también le llamo... Analex... Muy bien... Bueno... Programa un poquito de esto... Programa parte de un gran intriga... Yo le voy a hacer una analogía con... Algunas... Algunas direcciones que había antes... Que había un camaritano... Que eran los... En los periódicos... Porque no teníamos... No teníamos... En los periódicos... En los periódicos... ¿No? Eran... La famosa sopa de letras... ¿Qué era la sopa de letras? La sopa de letras era buscar... Eh... Buscar palabras, ¿no? En una matriz... De letras... Pero vamos a hacerlo más simple... Vamos a suponer que... No es una sopa de letras... Sino que es una... Vamos a llamarla acá por las más fuentes... Es un escribio... Es... Es... Es simplemente una... Es un tipo de... Es simplemente una... Una línea, ¿no? Y en esa línea queremos encontrar palabras... Palabras que... Significa... Perfadezcan un conjunto determinado... De... De una... De un elemento de la... De un elemento de la casa... Digamos... De un sitio de la casa... Ahorita no me voy a intentar... De aquí... De... Este vez me quita espacios... Por favor... Yo sé que sería difícil esto de acá... Eh... Gracias. Las palabras. Hay dos grupos. Dos conjuntos. Que debemos encontrar. Esto lo llamamos TOC. Es decir. Los elementos del BIN. Digamos. Y los elementos de la cocina. Yo sé que es un ejemplo de idiota. Para eso es lo que se entienda. Entonces. En este programa fuente. En este programa fuente. Vamos a ser analizadores léxicos. Vamos a encontrar. Aquellos subestreams. Porque todas están en un stream. Aquellos subestreams de los elementos. De los objetos. Digamos que son. Que pertenecen al BIN. Y a la cocina. Entonces no lo hacemos sino. Este. Este es un BIN. Pertenece al BIN. Este otro de acá. Pertenece a la cocina. Este otro de acá. Este otro de la mesita requerida. ¿No? Para no ser el comedor. Y. Y este de acá. Esta es. Pertenece a la cocina. Es decir. Nosotros en esta. En esta cantidad. Este BIN. Este BIN. Que está acá. Gran BIN. Este BIN. Debemos encontrar. Sus strings. Sus strings. Que pertenecen a un token. A un conjunto. Ese toque en realidad. Representa un conjunto. Más el tema. Que es un lenguaje. En realidad. Que es un lenguaje. ¿Se entendió jóvenes? Más o menos. Hola. 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 ¿Se entendió? Sí. Ingeniero. Lo que. Lo que. Lo que. Lo que. Lo que. En realidad. Es que. Que. Tenemos que reconocer. Ciertos patrones. Que pertenecen a ciertos grupos. ¿No? O nos imaginamos que pertenecen a un grupo determinado. Claro. A un grupo determinado. Un lenguaje en realidad determinado. ¿No? Entonces tenemos que encontrar quienes son los. Solamente este ejemplo. Un externo léxico. Haría esto. ¿No? Busca quienes son. Digamos. Nosotros tenemos que programarlo obviamente. Y por si acaso. Nos vamos a programar. Es buscar. Digamos. Aquellas. Aquellas. Buscar aquellas. Aquellos. Substream. ¿No? Que nos digan. Que nos digan. Que esa. Esa palabrita pertenece a un conjunto. Particular. Digamos. A un conjunto particular. Por ejemplo. Sofá y olla. Sofá y mesa. Por ejemplo. Pertenecen a living. Digamos. Olla y cucharón. Pertenecen a cocina. Yo tengo un ejemplo bastante. Bastante sencillo. Digamos. Bastante sencillo. En la práctica. Es un poquito más complejo. Digamos. La cosa. Porque tenemos que. No son solamente dos tokens. Digamos. No son dos conjuntos. Los dos conjuntos que tenemos. Aquí es living y cocina. Son muchos más conjuntos. ¿No? Muchos más conjuntos. Entonces. Por eso necesitamos nosotros. Utilizar. Los lenguajes formales. Un teorema especial. De los lenguajes formales. Para poder. Reconocer estos. Estas palabras. Reconocer estas palabras. En el gran programa fuente. ¿Alguna consultita más o menos? Si algo no se entiende. Sigo pensando en el proyecto. Ingeniero. Me voy a disculpar. Claro. Dígame. ¿Quieres alguna consulta sobre el proyecto? No hay problema. Dígame. Lo estoy viendo ahorita. ¿Cómo? Lo descargué del archivo. ¿Perdón? Recién lo descargué del archivo. Ah. Recién lo descargó. Ay, ya, ya. Ay, ya, ya. Claro. Ese main que está ahí. Que está dentro del paquete. Machine. ¿Lo que se llama? En ese paquete. Ese main. Cámbialo. O cree otro. ¿No? Otro main. Otro main. Con formulario. ¿Sí? Con formulario. Ese main. Ese cámbialo. O haga otro. ¿No? Otro para que corra con un formulario. ¿Sí? ¿Se entiende? Para que corra con un formulario. Eso hay que hacerlo. Ese main. No me está en modo texto. Era para nuestro gasto. Ok. Volviendo a esto. Al analizador léxico. A grande rasgo eso es. En una instrucción. En una sentencia. Por ejemplo. En una sentencia de. En una sentencia de. De programación. Pueden haber. No. Por ejemplo. Eso. Eso es lo que vamos a hacer. Por ejemplo. Aquí el programa fuente. Puede ser diferente. El programa fuente. Puede ser así. El programa fuente. El programa fuente. Se llama. Este. El programa fuente. Puede ser así. ¿O no? Inventamos. Este es un del. Se llama. Este. Igual a. Bases. O. A. Distribuidad. ¿No? ¿No? Ahora. Recuerden. Con el programa. Jóvenes. Usted. Y hacían. Este programa. Entonces. Este es el programa fuente. ¿No? Este es el programa fuente. Entonces. Este es el programa. Ya lo vamos a hacer. Este es un identificador. Estos dos. Este dos. Un quinto. Con el igual. Un quinto. No te preocupes. Si no. No entiendes. ¿Cómo se llama? El coaching. Este es una asignación. Por ejemplo. Es una asignación. Es decir. Este es un identificador. O sea. Este es un identificador. A. S. Es un espacio. Es un identificador. Este que viene acá. Es el informe. Es una identificación. Este que viene acá. Se llama. Es un identificador. Este. Con esto. Es un. Es un. Y finalmente. El único. El sistema. ¿Por qué? El único. El trin. Que pertenece al fin. Que toma. Es el mismo. ¿No? Tranquilo. Vamos a llegar a eso. Vamos a ir. Conocer. Vamos a conocer. Todos los. Todos los. Los. Que son comunes. ¿No? Y si hay algunos que no. No se le inventa el nombre. ¿No? Pero la mayoría ya está. Bastante. Estudiado. ¿No? De los lenguajes que nosotros manejamos. Hoy ya está. Sumamente. Estudiado. ¿No? Entonces. Son los identificadores. Esto está en nuestra. Diapositiva 1. Que es un identificador. El identificador. Hay. Identificador. Identificador. ¿No? 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 ¿Eso qué sería? ¿Qué sería un identificador? ¿Eso qué sería? Sí. Un identificador es una variable creada por el programador. Claro. Para referirse a un elemento. ¿No? De nada. Hay ejemplos ahí. Por ejemplo. Una cláxica. Entonces. Estas son variables creadas por el programador. ¿No? Estas son nombrecitos creados por el programador. Y eso se llama identificador. ¿Sí? No. Es complicado. Eso es. Facilísimo. Si le digo. Voy. Suma. Suma. Identificador. Suma. Identificador. No hay que concluir. La que está entre comillas. La que está entre comillas. La que está entre comillas. ¿No? La que está entre comillas. Muy bien. Esto es algo de lo que estamos haciendo en este momento. Sobre el programa Fuentes. ¿No? En este momento estamos haciendo el reconocimiento, ya digamos, de una sentencia. ¿No? En una frase. En una frase. De lenguaje de Elfi. Ahí podemos ver que hay varios estudios. Los que son identificados. Digamos, como cierto, ¿verdad? Del token cocina. Digamos, token cocina. Tenemos uno, dos, tres. Pueden haber más. Esto es un individuo identificador. Entonces, al token ID, al conjunto ID, pertenece X base altura. Y los otros son sueltos, ¿no? Este pertenece al conjunto Azaian, este actor, este algún tipo. ¿Qué lexema, o sea, qué kings pertenecen a un token? Eso lo vamos a ver con un poco de paciencia y lo vamos a ver. Y vamos a aprovechar de la experiencia de otros que hicieron compiladores antes que nosotros. ¿Algo más que hace, jóvenes, el analizador del éxito? El pobre es bastante flotado, jóvenes, por todo el compilador. Porque tiene que dejarlo limpio, tiene que dejarlo limpio el programa a fuente, digamos. Tiene que pasar las cosas limpias a los clientes pasos. El pobre es el que hace todo el trabajo sucio, el pobre es el que establece. Otras funciones que hace con él también, otras funciones. O en la que donde es el esclavo, ¿no? El del compilador. Hace como a Miguel. Elimina, se dice, no elimina nada. No, nunca se elimina lo que pide el programador. O sea, ignora, se veía la herramienta correcta. Ignora los comentarios. Los comentarios del programa a fuente. Porque si yo escribo comentarios, me ha dicho un léxico menos limpio, me los ignora. Es decir, la siguiente fase del compilador, que es el parcelo, el comentador sintáctico, no se entera de lo que, si hay comentarios o no en el programa a fuente. No lo sabe. No puede saber lo que hay comentarios o no porque, bueno, porque el analizador del léxico los limpió. Entonces, cuando se los pasa a él, le pasa a las otras fases, las otras fases no saben ni qué es un comentario. En realidad, lo vamos a ver que el comentario se puede ver como un espacio. Todo el comentario que nosotros nos matamos escribiendo, después de un comentario así, largando, ¿no? Hecho por no sé qué, no sé cuánto, un comentario que es de 20 líneas, de 20 líneas, el alineador del ciclo lo ignora. O sea, lo hace ver como si hubiese un espacio. Todo el comentario que hay 20 líneas así, y 20, 20 y todo, lo hace ver como un simple espacio. Es decir, nadie se entera de que ese comentario recibió. Entonces, para la otra fase del compilador, el comentario no existe. Entonces, él los ignora. El poder tiene tanto trabajo en que instala, sí se instala, ¿no? Pero debe decir que instala, ¿no? Instala, instala, sería add, ¿no? Es inserta, ¿no? Inserta, add, inserta. Inserta. Las strings constantes. Las strings constantes son los mensajitos, ¿no? Los mensajitos, por ejemplo, ¿no? Hola, mundo, ¿verdad? Las strings constantes. A su tabla. ¿Sí que usa tabla? No es necesario tabla. Y tenemos como tanto, estamos haciendo proyectos. Y ustedes dicen, no, cada compilador tiene su propio tabla, ¿no? Entonces, el inserto es léxico. Las strings constantes las instaladas a la PCS, él le hace add. Él dice add. Adicionar. Insertar a la PCS las estructuras. Sí o sí está obligado a hacerlo. Porque él es el único que le ha podido leer completa. O al mecanismo que genera, que permite el trabajador con el string constantes. Usualmente es una tabla. Usualmente es una tablita. Y al final, cada característico, cada característico ocupa memoria. Al final, en el programa ejecutado. Pero por el momento, porque lo intentamos, esto se inserta a nuestra PCS. El hacer un léxico, encuentra una string constante y la mete a la PCS. Apenas la encuentro. Cada vez que aparece una string constante, entonces la mete a la PCS. Y esto sí es dependiendo si es equipado o no. Si el lenguaje no es equipado. ¿Esto significa que no maneja tipo? Si el lenguaje no es equipado. Es decir, que no maneja tipo. Eso se hace en forma manual. De hecho, de hecho, la tesis mía es un compilador con un lenguaje no equipado. Entonces, el problema es que ya cada rato sabe verificar en tiempo de ejecución qué tipo está en este momento. Eso lo ríe. Es decir, que no maneja tipo. ¿Un ejemplo de esto cuál sería? Que no sea equipado. ¿Un ejemplo de esto? ¿Un ejemplo de esto? Python. Por ejemplo, ¿Ah? Python, JavaScript. ¿Ah? Yo no manejo tipo, ¿No? Por ejemplo, Python, JavaScript, yo no manejo tipo. Bueno, si le voy a ir a equipado, ese, ese es el lío, ¿Vale? No podemos dejar que el parcer que se acostuma en el pintar, digamos, los identificadores. Esto es solo donde con los casos cuando el guay no ha ocupado. Pintarla, o sea, adiciona, ¿No? Insertar, ¿No? Insertar los identificadores a la CFI, ¿No? A la tabla de... Estamos hablando así, recuerden, recuerden, que cada diseñador crea su propia tabla de símbolos, ¿No? O sea, él crea una tabla de símbolos, hay una estructura que se llama Display, así como escuchan, Display, que sirve, ¿No? Que es mucho, obviamente, mucho más compleja, ¿No? De manejar, pero no es, digamos, la preferida por los lenguajes de programación profesionales, ¿No? Un compilador profesional utiliza una Display, ¿No? Una Display, en mi caso yo tuve que usar una Display, no por lujo, sino porque no me quedaba otra, ¿No? Porque era un lenguaje más o menos completo, entonces tenía que, a tener procedimientos, a tener procedimientos locales, entonces hay que tener una estructura más fuerte, ¿No? Una tabla más fuerte. Pero para que le entendamos, entonces, si el lenguaje no es tipado, si el lenguaje no es tipado, los identificadores se insertan a la, a la TCID, la tabla que tenemos nosotros, a la tabla de identificadores. Nombre, valor, canté, ¿No? Esa tablita del micrófono. O sea, si hacía procedimientos, le pone adicional adicional procedimientos, si es variable, hay adicional variable, como el tipo que le está definiendo, bueno, no es tipado, entonces lo deja, lo deja en la, el tipo. Ahora, solamente por comentar, ¿No? Si es, si es tipado, por ejemplo, Pascal, ¿No? en el lenguaje, ¿No? En el tipo de datos, Pascal, Pascal, ¿No? Java, etcétera, etcétera, si es tipado, el parcel, el parcel tiene el siguiente, que vamos a ver en esta notaría, el parcel, en el caso sintáxico, el parcel inserta, inserta, los, ¿No? A, a las tres, y, y, ¿No? A la de identificadores. Es tipado, ¿No? Es tipado. Es que, bueno, cuando es tipado, ya el parcel sabe, qué tipo, o sea, cuando completa la frase, el parcel sabe, qué tipo es la variada, cuando no es tipado, entonces necesito conocer el tipo, pues, digo, bar X, ah, bueno, X, lo metemos a la, lo metemos a la tabla, ¿No? Porque, ¿No? Tenemos que esperar, conocer el tipo, si sabemos que no tiene tipo, en cambio, si decimos, bar X, dos puntos de I, entonces, ah, tenemos que esperar que diga, I, para poder poner X, o al revés, dice, Y, X, lo hacemos en Java, ya sabemos que esa X es entera, pero tenemos que esperar a que, esas dos palabritas, estén juntas para saber que X es entera. En cambio, aquí no necesitamos esperar las dos palabras, me dice, X, y, como es variable, entonces lo metemos a la, lo metemos a la, a la tabla. De todas formas, este trabajo también se lo puede dejar al párcel, ¿No? Se lo puede dejar al párcel, no es necesario que el analecto haga, también algunos lo dejan todo nomás al párcel. Pero lo hace más lento, porque el párcel tiene que estar insertando, ¿No? Y no se evita a su trabajo. Entonces, lo mejor es cargar todas las, como decimos, las macanitas, dejárselas al analizador de éxito, y esto hace un trabajo, digamos, más serio, ¿No? Del, de la, del compilador, ¿No? La parte más seria la hacen a otras párceles. Esto no digo que sea, que sea de expresar de su trabajo, pero es un trabajo muy lento, muy, eh, trabajoso, digamos, ¿No? Es trabajoso esto, él tiene que ir carácter por carácter leyendo, y así, ¿No? Va a ir sacando los, los, eh, va sacando los, este, los, los toques, ¿No? Lo va, va tomando los toques, carácter por carácter, él lo lee, carácter a carácter, cuando no le queda otra, carácter por carácter lo va leyendo, y va, va produciendo los toques. Y de paso, el par, ¿No? Ignora los comentarios, instala los detrines contantes, y entrar a los, entrar a las variables, ¿No? Las variables no equipadas. Que como digo, algunas personas se lo dejan al, al parcel. ¿Alguna consultita que tengan hasta acá? ¿Hola, ¿Alguna consultita que tengan hasta acá? ¿Ninguna? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo bien, ingeniero? No hay ninguna, ok. Bueno, tengo, ahora, ¿Cómo manejar el programa fuente? Hay un pequeño problemita con el programa fuente. ¿Cómo manipulamos el programa fuente? El programa fuente, normalmente está, normalmente está en un archivo, como ustedes pueden verlo. Por ejemplo, si hacen un, si hacen un programita en Delphi, dice, programita.pass, ¿No, verdad? Está en un archivo. Si hacemos un programita en, en C, dice .c, o cpp, ¿No, verdad? Si hacemos más. Si hacemos un programita en Java, y obvio, no es en .java, dice, ¿No? El programa fuente. Ahora, pero puede ser que, como algunos lo hacen, puede ser que también provenga de un editor, ¿No? Provenga de un editor, el programa fuente. Por ejemplo, los ides de Java, jóvenes, los ides de Java no, son bastante, no se hacen problema, ellos no, no funcionan sin Java. Ellos lo que hacen es, eh, todo lo que están en su editor, lo que están editando, lo pasan al archivo. Es decir, antes de correr, ellos sí o sí lo guardan en el archivo. Les quiero mostrar un ratito rapidito, para, lo vamos a descubrir con, con Netflix. ¿Lo están viendo acá un ratito? Ustedes saben que este es para correr, este botoncito, ¿No? Todos sabemos. Se ve, se ve en general. ¿Se ve? Se ve, ¿No? Y vamos a poner cualquier cosita acá, déjenme poner aquí. S más, bla, 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 me pasé. Ya. Ahí, ¿No, verdad? Fíjense que ahora ya debo grabar, yo el archivo, se me abrió aquí para grabar, ¿No es? ¿Está bien? No, no está grabado, entonces se me activa esto, dice, no está grabado. Si estuviese grabado, esto se me pone ya, en ablet falso, Se me pone de otro color, ¿No? Muy bien, empiezo a hacerse lado clic, ya lo guardo, ¿No? Lo guardo, entonces se me pone, y si se, y deshabilitado, ¿No? Se me hace un color de deshabilitación. Pero si lo hago así, él se me vuelve a abrir para grabar. Pero cuando digo correr, resulta que, nosotros hacemos que un IDE no corre nada, un IDE solamente compila, y después lo corre, llama a la máquina, y todo lo hace ya abajo, IDE, NetBean no lo hace. Entonces, si hago clic, si hago clic acá, si hago clic aquí en correr, lo que va a pasar es que él lo va a grabar primero, y después va a compilar. Entonces, fíjense, ya lo grabó, ¿Lo vieron, Juan? Hola, hola. Él lo grabó, y después lo corrió. ¿Por qué? Porque este, Java está solo preparado, Java, Java C se llama, el programista que hace todo esto, está programado para, para correr solo con archivos. Correr solo con archivos. Pero hay otros lenguajes como Pascal, por ejemplo, como, como Delphi, otros IDE, que ellos están preparados para correr directo, escúchense bien, directo, desde el editor, ¿Qué les parece? Ellos pueden correr directamente desde el editor. Entonces, se me hace un lío, se nos hace un lío decir, bueno, analizador léxico, ¿de dónde proviene tu, de dónde proviene tu, tu programa fuente? ¿De un archivo o de un editor? Entonces, tal vez debería hacer un código, que eso sería un arrozote, hacer un código, o sea, hacer un, una implementación del analizador léxico, una para que corra con archivo, y otra analizador léxico para que corra con editor, y otra, que es que siga para que corra por la red, digamos, por decirlo, ¿no? entonces no, 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 eso sería un poquito, eh, peor, digamos, no podemos correr, tener un analizador léxico, para que funcione con archivo, y otro analizador léxico, para que funcione con, para que funcione con, este, eh, con el editor mismo, digamos, entonces no, no, no hay esa, debe correr, para cualquiera, a ver si me van a entender, yo creo que me entienden todo un poquito, ya, yo voy a, a trabajar con java, ya no sé, de un archivo punto java, de un archivo punto java, ya no tengo archivo punto java, en este archivo, yo tengo, que tener un analizador léxico, para, para que trabaje con archivo, para que, un archivo, o sea, tengo que tener, tengo que tener una, analiz, analiz, para archivo, en el mismo, class, analiz, para archivo, porque la forma de hacer, el archivo digital, ustedes saben, ¿no? se va leyendo, carácter por carácter, el avanza, y el profesor, el archivo baja, al siguiente, así, ¿no? porque no, 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 necesito otro que maneje, con valores de un editor, entonces, aquí está, es decir, el, el programa fuente, ese que también, ese más, que es ahí, no se ve muy bien la pantalla, ¿no? voy a cambiar, voy a dejar esto un ratito, ¿ahora sí? ¿or ahora? ¿ahora sí, mejor, mejor, ¿no? Entonces, le decía, ¿no? Si tengo un archivo punto java, entonces tendría que tener una clase en Alex para archivos, ya, y si va a leer un editor, ¿no? Va a decir un formularito de un formulario ahí, dentro del formulario de un, el memo, ¿cómo se llama? JTX Area, ¿cómo se llama? En Java, JTX Area, donde está, donde está mi programa fuente, por ejemplo, ¿no? Entonces yo tenía que tener, tenía que tener un Analex, y esta Analex sería una clase, Analex, para editor, para un editor, ¿no? Para un editor total. ¿Entienden? ¿Ona? Entonces, pero no nos puede ser, tenemos que tener un solo Analex, y que trabaje con cualquier procedencia del programa fuente. Un programa fuente es solamente un stream, un gran stream, pero, ¿de dónde, de dónde, de dónde viene ese programa fuente? De un archivo, entonces no nos interesa. Bueno, por suerte, recurrimos como todos los compiladores son máquinas, ya tenemos una nomás, ya estamos implementando la máquina virtual, una computadora virtual también. Vamos a ser pequeñita, pero en una computadora virtual, la llamamos máquina virtual. Ya por lo menos, ya no estamos metiendo que todos son máquinas. ¿Sí? Entonces, entonces vamos a poner aquí como, la cinta, de carácter, la cinta de carácter. Vamos a poner la cinta de carácter. Bueno, es una máquina, una, una, una máquina imaginaria, una máquina imaginaria, es una máquina imaginaria, compuesta por, por celdas, compuesta por celdas, en celdas, Por cada celdas donde, donde cada una de ellas, ella, tiene, un carácter, un char, ¿por qué un char, no? Porque, no, yo soy de los hitos char, que es una charasca, ¿no? Carácter. No, de cada una de ellas tiene un carácter, del programa, bueno, en realidad, la cinta de carácteres, no solo es utilizada en el ventilador, ¿no? Pues es la más, la más, es la más, diríamos la más, la más óptima, digamos, para usar con un computador. Entonces, bueno, son unas celdas donde están los caracteres, y termina en una, termina en una celda, en una celda con el carácter, con el carácter, ¿no? Un carácter especial que se llama EOS. Se llama EOS. Claro, el EOS no tiene, no tiene una representación gráfica, ¿no? Se llama click, no tiene una representación gráfica, pero, es un hombre, es un solo carácter, solo que se llama EOS. Como no tiene un símbolo para representarlo en pantalla, le damos el nombre del carácter. Entonces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, acá tenemos, digamos, ¿no? Vamos a ponerlo acá, a ver. Este es un editor, digamos, en España. Un editor, nos dice, EOS, ya un editor de EOS, ¿no? EOS igual, 30, 30, Eso es lo que ha escrito el programa, el programa. Entonces, texto, esto, el analizador léxico, no lo ve el editor, solo la ve a la cinta. Entonces, esto se ve bien, aquí, solo que está con un poquito, dos puntos, este dos puntos, igual, 30, cero. Se acabó. Pero, ¿qué significa EOS? Es EOS file, ¿no hay dinero? EOS file. Aquí, ¿no? Correcto, EOS file. Ah, aquí me olvidé, esto tiene un cabezal acá, un cabezal que, a ver, es el que lee, digamos, es una cinta, es una cinta de grabación, pero no graba, lee. Entonces, él, este cabezal lee lo que está, lo que está ahí, ¿no? La procedencia, jóvenes, no es importante, la cinta, la cinta se encarga de, la cinta se encarga de, de trabajarlo. Entonces, si es un editor, no hay problema, la cinta se encarga de trabajarlo con los métodos que van a inserir. Ok. El, el cabezal es el, es el, el cabezal es la, es la parte activa, la cinta, es el carácter que podemos leer en ese momento. Por ejemplo, si quiero leer algo, le digo, ya lo vamos a ver, se llama CC, ¿no? Dan el CC, le digo, entonces me dice X, ¿no? Debo ver el char X. Y le digo avanzar, y avanza a la derecha, nunca a la izquierda, siempre hacia la derecha, hasta llegar al EO. Ok. Ahorita vamos a ver las operaciones, que son bastante sencillas. Ok. ¿Cómo sería una cinta vacía, Robben? Una cinta sin caracteres. ¿Cómo lo representamos? Una cinta vacía, dice Ingeniero. Ajá. Bueno, para empezar, el cabezal no tendría que estar apuntando a una dirección válida, ¿no? Claro, no, no lo vea, no, es una máquina, ¿cómo lo implementemos todavía? Ah, muy bien. Ah, pues no habría, no, pues no habría cinta, porque hasta el vacío puede representar un símbolo, ¿no? Claro, ahí está, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que nunca, nunca, eh, el EO falta, ¿ah? Nunca el EO falta en la cinta. Entonces, la cinta está vacía, no tiene caracteres, pero tiene EO. ¿Entendió, no? Es que el EO se indica fin de cinta. El EO indica fin de cinta, porque en la cinta vacía no hay caracteres, no hay caracteres, pero sí tiene EO, obviamente, Pero sí tiene EO. ¿Se entendió? Sí, Ingeniero, disculpe que le haga un comentario respecto a esto, yo recordé esto de mis clases de con el licenciado Miranda, y esto, esta estructura de una cinta que recorre un cabezal, me recordó a lo que sería un automata finito, determinista. ¿Tiene, tiene alguna relación con, con, con lo que es un analizador léxico? Sí tiene, pero no, no se confundan, los autómatas no recorren una cinta, ¿no? Los autómatas, a los autómatas se le da un estrés. No se había confundido con eso. Nosotros vamos a usar la cinta, no se preocupen con autómatas, se llaman, y además de transición. Pero los autómatas finitos no, no se reforren una cinta, sino que se le pasa un estrés, ¿no? ¿Se acuerdan? Y él va caminando entre estados, hasta llegar a un estado final, o si lo llega, acepta la cinta. Si no llega, no, no acepta la cinta, a un estado final. Se pone un poquito. Nosotros vamos a tener una cinta, los autómatas. ¿Sí? ¿Ya se acordó? Sí, Mierda, muchas gracias. ¿Sí? Ok. ¿Él? ¿Viendo con esto? Entonces, esta es una cinta, o sea, nunca está presente, aquí, digo al revés, nunca debe estar presente el diablo. Entonces, las cintas son con un conjunto de caracteres terminado en EO, siempre. Entonces, si no hay caracteres, bueno, cero, nada de caracteres, pero siempre terminado en EO. Pues siempre, sí o sí, está presente el EO, porque el EO significa fin de archivo, ¿no? Fin de programa. Como decía, también puede haber caído un... Puede ser que este esté en un archivo, puede ser que tenga un archivo, también digamos aquí, también un esquema de actividad. Bar, X. Ahorita vamos a ver. Muchos tipos de ellos son por una manzana que no me parezca. Digamos que lo que está aquí, no lo completo, digamos, Bar, X y O. Veis que aquí es un salto de línea, ¿no? ¿Veis aquí? ¿Veis? O sea, le escribió Bar, Enter, de repente aquí puse un tabuladorcito acá, dos puntos, ¿no? Digamos que lo está como es fácil. Entonces, esto en la cinta, la cinta también que no importa la preferencia y dónde me cabe. Y va a ser así, ¿Veis? Ah, eh, y aquí hay un salto de línea, ¿sí? Es un solo carácter, ¿no? Que quieran, en realidad, que tal es el problema del salto de línea. Este caráctercito no se ve, el salto, cuando pasamos en el salto, este caráctercito no se ve, este caráctercito no se ve, pero, pero da un, un efecto gráfico, ¿no? Una sensación óptica, yo le digo así, no sé si estoy utilizando bien la palabra, de que, de que cambiamos, de que lo que escribamos está en la siguiente línea. En realidad, bueno, el editor es el que hace esa, esa ilusión óptica, digamos, de que se vea otra línea. Para, para todo el mundo, para nosotros, digamos, si nosotros manejamos el archivo directamente, para la cinta, para el ensayo léxico, en realidad, el salto de línea es un solo carácter. Depende en qué sistema operativo estamos trabajando. Ahorita le voy a explicar sobre eso. Estoy creando Android Studio para mostrarnos un ratito de forma más. Bueno, el salto de línea, el salto de línea es cuando escribimos y pulsamos Enter. Todos sabemos eso. Escribimos y ya pasamos a la siguiente línea, ¿verdad? Todos sabemos eso. Inclusive, en nuestro WhatsApp hacemos eso, ¿verdad? Escribimos y ponemos punto aparte, pero no enviamos el mensaje todavía. Ponemos punto, Enter y seguimos escribiendo abajo, ¿verdad? Terminamos ese párrafo, Enter, el puntito final, Enter y seguimos escribiendo abajo. Claro, algunos ya nos mandan el mensaje. Yo digo, sin enviar el mensaje, pulsamos Enter y seguimos escribiendo abajito en la línea de abajo. Ahora, es un problema si esto del, es un problema esto del salto de líneas, ¿verdad? Este problemista se lo voy a decir, se lo he visto ya desde que salió, desde que Microsoft ingresó, ¿no? al mercado, ¿no? Lo que me llamó en el 78, creo que me llamó Microsoft. Yo también la crean yo, yo estaba en el ciclo básico todavía. Entonces, con el sector, con el sector entró Gates a, con el mercado a, ¿no? Mejor, ¿no? Con el mercado a, al mercado, a este mercado, al mercado, él, él lo que hizo fue, eh, fue modificar mucho para empezar el, el Slash, el Slash que se usa para separar las rutas por ejemplo, el Slash, él lo utilizó así, por ejemplo, si yo digo, ¿qué sería? Uses barra TMP, por ejemplo, en la rutas, él lo escribía al revés. Hasta ahorita algunos comandos de Windows jóvenes siguen presentando ese, ese problemita, ¿no? Que aún ha seguido usando el backflash, o no usando el estándar, ¿no? Que sabía con la mitad. Era un poquito rebelde, pero el problema es que lo entro todo. ¿Cómo lo que está llamando el hombre es el salto de línea? En Windows el salto de línea, en Windows el salto de línea, la línea la representa con dos carácteres. ¿Lo saben por eso? Dos caracteres, dos caracteres. Son dos caracteres, ¿no? Como no se puede mostrar en pantalla, no tiene ni imagen en pantalla, se llama click, no tiene ni click en pantalla, se llama así, ¿no? CR, CACI, DECLINE, este es el carácter número 13, el ASCII 13, ASCII 13, y tiene el ELS en el line 15, este es el ASCII 10. Claro, todo esto es emulado porque recuerden que las computadoras fueron creadas en el tiempo de las de las máquinas de escribir. ¿Se acuerdan cómo funcionaba? Cuando uno terminaba de escribir al final, el carro se iba de moviendo, ¿verdad? El carro se va moviendo el carro cuando uno está escribiendo, o sea, el carro no va moviendo la hoja, entonces, uno va escribiendo y el carro se va moviendo, ese es el carro, el carro, ese es el carro. Entonces, ¿se recuerdan qué hacíamos? ¿Dónde se manejaban una máquina de escribir para pasar a la siguiente línea? ¿Qué hacíamos? No me digan que nunca manejaban una máquina de escribir. Bueno, aquí hay un ganchito, entonces, ¿uno qué hacía? Lo movía el carro, o sea, el carro estaba acá, pero uno tenía que volverlo al carro hasta acá, porque aquí estaba la hoja, ¿no? Entonces, esta es la hoja, esta es la que estoy escribiendo. Entonces, el carro corría, para que uno vaya escribiendo. Entonces, había que volverlo otra vez para que pueda escribir otra vez. Pero, teníamos que hacer un cambio y la hoja se mueva un poquito más allá. Entonces, su salto de línea, su salto de línea de, su salto de línea de Windows, de Microsoft, es que es eso. Entonces, su salto de línea de Windows es, falto de línea, eso es de línea, ¿no? Falto de línea, igual, por si establece CL en S, CL en S, ¿no? Eso, eso es lo que está haciendo en este momento. Y, y bueno, eso es lo que estoy, quería mostrar un momentito acá, mi niño, estoy, eh, bueno, este es un, este programa, no lo estoy mostrando todavía, este es una aplicación que le he hecho a los chicos del sistema de expertos para que puedan, puedan leer una, ahorita se los muestro, es como un texto, ¿no? ¿Cómo están? Eso no lo estoy mostrando el programa, ¿no? Y claro, yo me fijo mucho y a alguna persona no le dan importancia, aunque no crean, alguna persona, bueno, ya mayorcita, no conocen esto del CLF. Entonces, cuando abren un archivo en Java, ahorita vamos a verle un archivo en Java que está en, que está, eh, escrito, los archivos de Java, ¿vale? Por default, están en, están en, están en este, están en el formato de Linux. Entonces, como, si estamos en Windows y lo abrimos con un blog de notas, ¿han visto qué pasa o no? ¿Vale? ¿Hola, hola? No se ven bien, ¿sí o no? ¿Ona se escucha bien? ¿Ona se escucha bien? ¿Un poco robótico? ¿Ahí? ¿Hola, hola? ¿Me escucho bien? Esa conexión de repente puede ser, ¿no? A ver, voy a mostrar un notito y ya creo que compartir, voy a mostrarle, ¿no? Voy a mostrarle, a ver, nuestro Android, ¿no? Aquí. Miren, no sé si pueden verlo, perdón, aquí abajito, aquí abajito, ¿lo ven? Aquí abajito, dice LF, ¿lo ven? ¿Acá? ¿Se ve? ¿Oye? Sí, sí, LF. Dice, ¿no se ve? ¿No se ve? ¿No se ve? ¿Qué me dijo? Disculpe. ¿Ya cargó? Perdón, perdón, ¿qué digo? ¿Qué digo? No me entendí. Ya se ve en la pantalla. Ya se ve, ya se ve. Aquí dice LF, ¿lo ven? Line separator LF, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a poner uno. Yo siempre utilizo, utilizo el, lo utilizo siempre el CRLF, por ejemplo, este, este, digamos, este, por ejemplo, ¿no? ¿Lo ven aquí abajito, qué dice? ¿Jóvenes? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Se ve? CRLF, ¿lo ven, no? Entonces, este yo lo voy a poder ver en el blog de notas, porque el blog de notas es Windows, el blog de notas es Windows. Estoy hablando de si estoy trabajando en Windows. Entonces, lo voy a ver así, tal como está acá, lo voy a ver. Lo voy a ver cuando, cuando yo lo vea en el blog de notas, ¿está bien? En cambio, cuando digamos, vea que este, este de la, de la librería cruz, se llama LIT-GDX, él utiliza en el modo Windows, en el modo Linux, LF. ¿Ok? Entonces, de completo, aquí está, estoy hablando con un ejemplo, con un ejemplo, ¿por qué, digamos, en Java, cuando abrimos un punto Java, ¿le ha pasado eso ahorita que en el blog de notas se ve todo, todo en una sola línea? Así se ve, no se ve como, como lo vemos en el editor de NetBeans, ¿estáme de acuerdo? ¿Le ha pasado eso? ¿Hola, hola? ¿O no? ¿Nunca, nunca le ha pasado eso? Sí, ¿no? Estoy seguro que les ha pasado eso. Estoy segurísimo que alguna vez le ha pasado eso. Ingeniero, eso se, perdón, perdón, interrumpa, eso se debe a que se diferencian Linux y Windows en sus altos de línea? Sí, se diferencian eso en sus altos de línea. Recuerden, todos los Javas son de la, de la, de la época, digamos, que se quiere software libre, ¿no? Libre no significa gratis por si acaso. Estoy, justo acá lo hice con CRLF, quería mostrarles cómo se ve, estoy seguro que sí que les ha pasado. Les ha pasado que abren un archivo Java y ese archivo Java está, se ve en el blog de notas, le hablo. En el blog de notas se ve, se ve feo, ¿no? ¿Les ha pasado eso o no? Sí, todo desordenado a veces. Claro, no es que esté desordenado, sino que el salto de línea, uso una nueva. Ahorita, ahorita lo completo la idea que está allá, pero quería mostrarles, si no quiero quedarme, sin mostrarles. Quería mostrarles cómo, cómo lo han visto. Yo sé que alguna vez han querido abrir con un blog de notas y, y se ve horrible. Algunos hacen la burla, la persona, es que no sirve tu blog de notas y que le dicen, la canción es chica, ¿no? Malo, se caramba con nada. Es que no sirve tu blog de notas y que le dicen a los, a los jóvenes, a los jóvenes que recién empiezan. Entonces, cargan creo el, notepad más, lo que se llama. ¿Cómo se llama ese? El más más, ¿no, verdad? Que hace trabajo, con muchos formatos, ¿no? ¿Cómo se llama el, notepad más más, pero no? Notepad más más, ¿no? Claro, notepad, notepad se llama el de Windows, entonces, pues, es un más más, para decir que, 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 que es un poco más. Me imagino que la van a tener, yo último, último, intentar la última. Queríamos, quiero, yo quiero, quiero mostrarle que le pasa eso. Ojo. Ojo. No, me rindo, todavía no están con CLF. Pero, lo que me van a los alumnos, mayormente son, no están con ese CLF. Bueno, completo lo que está allá, lo que está, ustedes están, ya se ve la pantalla, ¿no? La pizarra, sí, ¿no? Se ve la pizarra. Muy bien, eh, volviendo a esto, le decía, el, el salto de línea es CLF, por eso, es que él necesita dos caracteres, para hacer el salto de línea. Es decir, cada vez que yo pulso Enter, Windows inserta en el archivo, un carry retro, y un line fit. Ah, cada vez que pulsa Enter, entonces, este archivito que ven acá, este que ven acá, sería así. Digamos, si lo hacemos plano, nosotros, aquí tenemos un plano, aquí tenemos un alimento, bar, aquí sería, T, L, L, ¿no se entienden? Por favor. Si lo hacemos, digamos, si nosotros, hacer una cinta, interpreta así el pie de la letra, sería así. Bar, T, L, L, ¿por qué? Porque el salto de acá, ¿no? Aquí sería, X, etcétera. ¿Entendió? O sea, dos caracteres, sobre el salto de línea. Aquí el bar, Enter, entonces, T, L. Sería muy bien. Pero el Linux, pone, el Linux, el Linux, solo, solo representa, representa el entidad, el salto de línea, ¿no? El entidad. Es, 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 que aparezca así, ¿no? El Linux, el Linux, en tanto de línea, ¿no? El Linux, está en tanto de línea, con, el L, en el ágil, en el ágil, no en el ágil. Entonces, el Linux, solo representa, el Linux, con el LF, con el ágil. Entonces, hay otro problema, a solución, aquí siempre, es otro problema, a, otro problema a resolver, para la pobrecita. ¿Qué pasa si, si el archivo que viene, es de Windows, o el archivo que viene, es de Linux? Entonces, nosotros, si estuviésemos haciendo, el analizador léxico, tendríamos, ah, es otro problema más. ¿Qué, cuál es el problema? Que, puede ser que me haya un editor, o de un archivo. Ya, perfecto. Ah, también puede ser el salto de línea, en un vídeo. Pero, el salto de línea, es un vídeo. ¿Por qué? Porque si, si lo hacen en, en un editor de Linux, o, o, o que maneja el formato de línea, usa un solo carácter, para el salto de línea. Y, si lo hacen en Windows, que solamente la mayoría lo hacen en Windows, utiliza, dos, dos caracteres. Ahí estoy, es un vídeo para mí. Pero, la, la cinta de caracteres, no dice, tranquilo, tranquilo. No te preocupes, tranquilo, yo te voy a resolver todo. Para mí, no me interesa, si el archivo viene, con formato de Windows, o con formato de línea. Entonces, le hemos llamado, al carácter, al salto, le voy a representar, con un solo carácter. Con un solo carácter. Y se va a llamar, E, o, L, ¿Ok? Pues, E, o, L, M, significa, M offline. Él le da otro nombre, joven, pero internamente lo representa, ¿con qué creen ustedes? ¿Quién ganó al final? Esto lo ponemos ahí. Pero yo no le da el nombre LF, ni CR, LF. No le da el nombre LF, sino le da, se inventa un nuevo nombre. La, E o LN, pero entre nosotros, es un LF, ¿sí? Es un LF. Al final, ganar Windows. Es decir, bueno, si esto lo escribo en Windows, en el Notepad de Windows, no pasa nada, no pasa nada, porque la cinta al final, se queda con uno de ellos, con los de los dos carácteres, se queda con uno de ellos. Si en el Minoo, ah, mejor, si en el Minoo, mejor, no hay nada que cambiar. Pero si viene en formato de Windows, la cinta, la cinta, la clase cinta, la máquina cinta, se encarga de, se encarga de que se represente con un solo carácter. ¿Me van a entender, jóvenes? Hola, hola. Sí, ingeniero. Sí. Entonces, qué belleza, ¿no? Con esta maquinita cinta, hemos ganado hartísimos, jóvenes. Hemos ganado hartísimos, ¿por qué? Porque esta maquinita se encarga para empezar la procedencia del archivo, si es un editor, es la procedencia del programa fuente, disculpa, que puede ser de un editor o de un programa fuente o de un archivo, no sé qué estoy hablando, de un, de un editor o de un, de un archivo, de un editor o de un archivo. Y además, se encarga el problemita, el viejo problema de hace más de 40 años que causó Bill Gates por su orgullo, ¿no? Por su orgullo de decir, yo quiero cambiar el mundo a mi antojo. Sí, bueno, ya está bien, digamos, pero no puedes cambiar lo estandarizado. Él lo cambió lo estandarizado y nunca se quiso ajustar lo estandarizado. Su Internet Explorer, ¿no conocen, no? Su navegador, Internet Explorer. Ni en HTML5, cojones respetaba los estándares que había. Ya creó uno que se llama Edge que ya al fin respeta, ¿no? Ya puedes decir, Bill Gates, ya te jodas, estemos con el mundo. La gente que desarrolla páginas web utiliza el HTML5 estándar. No tiene que estar preguntando, si estoy utilizando Internet Explorer, entonces hago esto. No, no, no. Dejalo que programen normalmente y tanto Chrome, Opera, qué sé yo, ¿cuáles son los otros? Mozilla, todo, uno programa una sola vez y todos los navegadores lo interpretan. Eso se quería, ¿no? Al fin entendió Bill Gates, por ejemplo, ¿no? Que con su famoso navegador Edge que viene en Windows 10, ya respeta, digamos, todos los estándares que se acordaron, ¿no? En el HTML5. Ok. ¿Alguna cosita que tengan, jóvenes? Tenía que terminar la clase, la clasita, pero, es suficiente por hoy. Ambos estamos cansados, así que el próximo martes lo completamos, esta cuanta cita. No sé si tienen alguna consulta para finalizar. ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? Yo voy a aprovechar, bueno, para mostrarles más adelante. Aquí ustedes vieron un código mío, un código de, hay unos códigos también que están, que están, por ejemplo, que utilicen Google Play Store, ¿no? Yo tengo unas aplicaciones, ¿no? Una de juego con Windows Software, ¿no? Que me arregló algún dinero, no es mucho, pero, digamos, queda para comer, estoy bromeando. Y van a ver que yo utilizo autómatas finitos deterministas, utilizo el grama de transiciones, se lo voy a mostrar el código, que los grama de transiciones no solo son utilizados en compiladores, también son utilizados en, son utilizados en, también en desarrollo de software normal, ¿no? más adelante para que los motive un poquito que no quieran vencer la materia porque la tienen que vencer, sino que les rescatar un poquito los autómatas como se usan en la, en la vida profesional, ¿no? En la vida, yo llegamos profesional a todo lo que nos hace ganar dinero, ¿no? Entonces, en la vida profesional, ¿cómo utilizamos estas técnicas, ¿no? Estas técnicas que nos han leado nuestros ancestros, digamos, de la informática, ¿no? Ok, bueno, los espero el próximo martes, no sé cómo se me pasó la hora, el próximo martes continuamos con, con analizadores léxicos. ¿Alguien, ingeniero? Ok, hasta luego, bueno, pasen buenas noches.